Buenos días, chicos. Bienvenidos. Hoy es domingo y no sé si es día 6, día 7, porque creo que ayer me lo salté y el viernes también. Hoy vamos a hablar de terapias alternativas a la meditación y al confinamiento, cosas que nos pueden valer y aportar esos momentos de cachondeo, de relativización de la vida, la vida, la vida, la vida, el trabajo, la presión, todas esas cosas. Ok, muy importante. Primer puntito, la final sea el deporte. Cuidado con pasarte de mambo, porque como te disloques algo, como te pase algo y tienes que ir al médico, estás bien jodido. Ok, te vas a tener que dar en casita. Ok, dicho eso, lo justo, lo necesario. Ok, me acerco y vamos a seguir paso a paso. A alguno le va a dar un ataque, pero no pasa nada. Punto uno. Pintar, 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 pintar. Yo sé que os jode mucho, pero para esos que estéis estresados con los hijos, les podéis decir que os pinten la casa, que pinten lo que quieran, que pinten las paredes, que os pinten la cama. Podéis utilizar ceritas, 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 estas, lapiceros de colores, también valen, o alpinos de toda la vida. Y que te pinte todo, que te pinte todo. Es más, podéis pintar hasta vuestros hijos. Si no sabéis qué hacer con ellos porque estáis trabajando y te agodia, te agodia, te agodia, porque no se ha acostumbrado o acostumbrada, ponernos a pintar. Es más, pintaros vosotros. Pintarse, pintarse, pintar la cama. Pintar, pintar. Ok. Segunda cosita. El ajo. El ajo. El ajo en algunas culturas es para parar el marzario. Drácula. 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 Porque ahora hemos pasado de repente a vivir en el exterior, vivir en el interior, y aparecen todo lo que llaman eso nuestros miedos. Dráculas. Hay muchos Dráculas. Creemos que hay muchos Dráculas. Los Dráculas pueden estar en la casa. Yo qué sé, puede ser un hijo, la mujer, el marido, lo que sea. Pum. Un ajito. Te lo pones en el bolsillo. Curao. Curao. Ya está. Shhh. Que te llega el yu-yi. Shhh. Haces así con la patita. Pum, pum, pum. Acercas. Que se pone más peligroso. Lo sacas. Te lo pones en la cara. Pum. Cuidado, cuidado, cuidado. El ajo. El ajo. Hay culturas que lo utilizan. ¿Ok? No es ciencia, pero visto cómo va la ciencia hoy en día, que tampoco sabemos por dónde va, porque cuentan una cosa y otra, pues también hay que creérselo ya todo. O sea, bueno, no nos creemos nada, nos creemos todos. Pero bueno, bien. El ajo. Matarse al pirujo. Fuera. El ajo. El cuarzo. El cuarzo energético. Recuerdo que en Palo Alto vimos una piedra de cuarzo así de grande en una librería que valía 270 mil dólares. Pa' cagarte. Si pusiéramos eso en España se fundía todo. El cuarzo. Energía atómica. Pum. De la tierra. Pum. Sale. Pa, pa, pa. Te conecta. Buen rollito. Buen rollito. Por la mañana también. Te lo colocas en el desayuno. Pum. Un cuarzo. Pum. Que te miras mal. Pum. Miras el cuarzo. Se lo rebotas. Pam, pam, pam. El cuarzo lo mete todo ahí, lo guarda y lo sella. ¿Ok? También protección total. Total protection. Pum. El cuarzo. Más cositas. Más cositas. Bueno. Los sellos. Los sellos. Los sellos que te pones aquí. Como yo, la botifarra. Este me lo hizo unos amigos que los quiero mucho, que son joyeros. Y son los sellos de Big Crown. Vale pa' dos cosas. Mal fario, mal de ojo. Pum. Que te miran mal. Este tiene hasta una piedra azul. Chuf. Chuf, 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 chuf. El hijo, la mujer. Pam, pam, pam. El cabrón del político. Pum. Internet. Facebook. Chuf, 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 chuf. Le agarrías con el sello. Bum. Sello. Sello protection. Sello protection. Y además, cuando te ven con un sello, cuando es así, ya la peña que me dice, hostia, este es distinto. Este viene de otro nivel. ¿Ok? Importante el sello. Pam, pam, pam. Es como un boxeo, pero como tipo Star Wars. Chuf, 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 chuf. El sello. El sello protege y te aísla de toda la película. Bien. Sellos. Espérate que me lo hago. Otra cosa. Los santos. La vieja María. Te quiero, te quiero alguna protección. Protección, protección, protección. No cuesta nada. Es gratis. Puede ser verdad, mentira, pero si te crees que es verdad, es verdad. Es como todo. Nos creemos que es verdad, que es verdad. Hay cosas que nos creemos que son así y no que no son así, pero bueno. Protection. Virgen María. Santos de la India. Lo que te dé la gana. Yo, aunque te parezca mentira, me meto este aquí. Y hablo con él todos los días, le hago así y digo, hey, cálmame, cálmame, cálmame. ¿Ok? Los santos. Los santos también ayudan. Lo que queráis. Otra cosa. Actuar como el caracol. El caracol. El caracol. Que se esconde, que sale cuando quiere, que va despacito. ¿Por qué? Porque las prisas hoy en día en la casa no son nada buenas. El caracol. Despacito. Déjate de prisa. Déjate de... Tranquilo. Tranquilo. Sale. Mira. Sacas un cuerno. Sacas otro. Puf. No me interesa. Me guardo. Me voy a dormir. Me interesa. No hay nadie en la sala en el salón. Salgo. Hago un poco de ejercicio. Tomo un café tranquilo. Leo la prensa. No me caliento. Me escondo. El caracol. Teoría del caracol. Fantástico. Otra cosa. Las bolas. Cuidado porque esto no son las bolas chinas. ¿Vale? Esas que sirven para otra cosa. No son bolas chinas. Acordaros. Por si tenéis alguno de estos, no confundid. Estas bolas con las bolas chinas. Porque estas pesan un huevo y además sirven para otra cosa. No son bolas chinas. Si tenéis bolas chinas también pueden valer un ratito de ocio, de relajo. Pum, pin. Que te la pongo, que me la quitas, que me muevo. Pum. Hay hasta unas cosas eléctricas que te hacen así. Y te da calofríos. Bolitas. Las manejas. Tam, tam, tam. Bolita, 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 bolita. también sirve, ok, pum pongo las tiras, digo pongo las tiras las otras bolas, vale pseudociencia doterra doterra, esto no es que sea publicidad de doterra, es que son doterra te lo cura todo, yo tengo aquí enguarda, limón, limón gras respira naranja mecánica, digo no, naranja salvaje, yin yang o pues no sé qué, bueno atómico, ¿qué hago? te pones dos gotitas que estás alterado, que quieres dormir bien te la pones en la frente, aquí, aquí aquí, aquí, aquí y te lo crees, funciona también funciona, si quieres tú funciona funciona todo, doterra, otra cosa más otra alternativa otra cosa que es interesante tener atención, no ser borrego, no ser borrego es importante, son muy bonitos, por eso son borregos, son bonitos cariñosos, tienen lana normalmente la masa tira tira ahí, pam, pam, pam deeeh 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 no ser borregos aunque os parezca muy simpático, es muy cabrón no ser borregos, tomar distancia de las cosas, ok no creeros nada, ni darlo todo por asumido porque lo mejor es no ser borrego, ok, punto vale, borrego, de vuelta a su casa ok y luego ya si os queréis llevar a los sesos y ver de qué va el rollo cuando hay crisis del tipo que sea tipo guerras, tipo esta, coronavirus que afecta a todo el mundo y bueno y afecta también lo de las palmitas los corazones y toda esta mierda que estamos haciendo que está muy bien pues algunas cosas para que veáis cómo va el mundo por ejemplo tomad moro el leviatán te pone las pilas en dos minutos eh los listos no vienen de ahora vienen de hace muchos años ya sabía segundo Maquiavelo el príncipe otro artista otro artista para saber cómo funcionan las cosas que ya funcionaban así antes pero ahora van a funcionar más todavía ok ok otro más Ortega y Gasset la rebelión de las masas pero vosotros tranquilos en casa simplemente para pensar para pensar cómo va el asunto ok que han hecho con nosotros hay otro más que se llama Más sin poder de Díaz Canetti que también está muy interesante pero de nuevo todo eso en casa lo leéis en casa bum 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 os alteráis pero tranquilos ok Eramo el ojo de la locura esto es un puntazo porque te ponen te ponen en lugar y te invita a que digas coño ese poquito de mmm que lo mando todo a tomar por culo estaría bien pero mira es que nunca lo he hecho bueno igual es el momento de que empieces a tener algunas herramientas para cuando salgamos de esto ver que coño hacemos ok y luego por último tomamos utopía que es lo que nos molaría a todos vivir en la puta utopía pero no es culpa que esto tampoco es complicado la única puta utopía que puedes vivir o la única utopía que puedes vivir es la que tú te crees ok y bueno como vivimos en comunidad y todas estas cosas pues es un poquito más complicado bueno se llama esperanza lo que tú quieras pero aplícatelo para ti ok bueno chiquitos con esto hoy acabamos el curso de entretenimiento meditativo o paralelo mundos paralelos para pasar estos días no olvidaros siempre si queréis hacerlo o no el rollo de la meditación antes de la mañana pim me pongo firme me pongo recto para adelante para atrás derecha e izquierda y listo y a pasarla bien los quiero mucho esto se lo dedico a mi querido Cipriano a mi querida de Virginia Agustina Argentina che viste viste como está Argentina viste viste hecho de menos los asados así que nada un beso os quiero chao